Pues yo lo que recomiendo es verlo, porque me parece que aquí lo que hay es que ejercer la libertad de cada quien y el buen juicio. Tenemos que confiar en que cada colombiano tome su opinión, sus decisiones, apoye o lo niegue, pero no sobre la base de la censura. Me parece que ese es un error. Aquí lo que hay es una historia, en mi opinión, fidedigna. Quienes no conocemos la historia estamos condenados a repetirla, a repetirla mal. Conocer nuestra historia es parte de entendernos, es parte de reconciliarnos. Hay que conocer todas las versiones, no tenemos que cerrarnos. La tristeza es que lo que dice el documental a lo que va al proceso de paz siempre es duro, pero el anhelo siempre sigue siendo la paz para Colombia y para nuestros hijos, nietos y nuevas generaciones en Colombia. La película aporta una visión muy objetiva de lo que fue el proceso de negociación. Es respetuosa de todos los protagonistas. En el proceso de pedagogía por la construcción de la paz debe ser difundida al máximo posible. Y realmente estoy muy emocionada, muy conmovida. Creo que además es de ser un documento para la historia de este país, es también un testimonio de lo difícil que ha sido este proceso y sigue siendo. La negociación es devastadora como nuestro país. Salí conmovida hasta la médula. Muestra la estructura de nuestro país, de ese régimen y de ese establecimiento que no está dispuesto a ceder un solo milímetro. Muestra los rostros de esperanza, la complejidad de la negociación y el país que tenemos que seguir luchando y construyendo cada día. Esa película muestra que los colmenos somos, por lo general, más inocentes de lo que nosotros mismos creemos. Lo que más agradezco y valoro es que este documental muestra que logramos la paz porque nos vimos con otros ojos. La guerrilla y el gobierno se vieron con otros ojos, se oyeron diferente. Ahora creo que es necesario masificar este documental para que los colombianos puedan sentir, como tal vez muchos otros sintieron allá adentro en la negociación, que se estaba produciendo un milagro. Hola, soy Margarita Martínez, quería celebrar con ustedes que la negociación salga a luz, salió en los teatros de Cine Colombia hoy y a invitarlos a verla. Esta película es indispensable para todos aquellos que quieran conocer sobre la guerra y la paz y que quieran opinar. Así que a llenar las alas y a ver la negociación. Muchas gracias. Gracias.